Sábado 25 de Marzo Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y llenos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió de los infiernos Y al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Hacemos en 10 segunditos Nuestras predicciones personales Si quieres, escriban los comentarios Dios Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre, el alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su gloriosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Por su gloriosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Por su gloriosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Por su gloriosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Por su gloriosa pasión Por su gloriosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Por su gloriosa pasión Por su gloriosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Por su gloriosa pasión Por su gloriosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Por su gloriosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su gloriosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Por su gloriosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Por su gloriosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Por su gloriosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Por su gloriosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Por su gloriosa pasión Ten misericordia a nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita Y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa Y aumente tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles, no nos desesperemos Ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza Nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma Amén En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén